Oye, ahora llegamos a Libra, que es el ciclo donde estamos. Y la parte emocional de los Libra esta semana van a andar un poco hirientes. Así que atento a todas aquellas personas que tengan pareja en Libra, porque a lo mejor van a andar un poco complicados, conflictivos. Ellos van a tratar de decir que van a ser sinceros, pero no sé si la sinceridad tiene que ver con ser hirientes. Sí, bastante acertivo con sus comentarios. La parte económica de Libra, bastante mejor, van a tener mejorías, estando en su ciclo, tienen que aprovecharlo. Mejor día de la semana, martes mañana. Perfecto. Entonces hoy, que nacen los vigilantes, digo. No, no, no. Signo Libra un poco hiriente, así que por ahí es más de menos. Fuerte, fuerte, directo, muy sincero. A la autoridad, a los poderosos. Ya sabemos quién es Libra. Bueno, siga. Vámonos con Escorpión, que Escorpión a nivel amoroso van a andar sumamente confiados, cosa que en Escorpión no es tampoco algo común. ¿Sumamente qué cosa? Confiados, van a confiar. Ellos no son confiados, ¿ya? Bastante transparente con lo que sienten y lo que piensan, cosa que también les cuesta, así que también es una buena semana. Y bastante compenetrados a nivel de pareja. La parte económica no está mala, pero sí tienen que tener cuidado con los desórdenes que ellos mismos se hacen. Mejor día de la semana, jueves. Perfecto. No, pero no mal económicamente. No es que vengan en paz. No, nunca mal, nunca mal. Sigamos con Sagitario. Sagitario a nivel amoroso, ellos van a andar celosillos. Este signo juego va a andar un poco irritable y muy mandones, muy mandones. Cuidado con eso. En la parte económica van a aprender a organizar económicamente, así que bien van a saber ahorrar, mejor día de la semana mierda. Muy bien, vamos a seguir con los signos, queridísima Bárbara Canales. Quedamos con Capricornio, pero antes queremos contarle algo. Así es, porque hoy reafirmar y tonificar nuestro cuerpo es una necesidad. Y qué mejor si nos ayudamos con la tecnología que nos brinda Smartone, un poderoso masajeador corporal para usar en la comodidad de su hogar. Fíjate que puedes utilizarlo a diario en piernas, glúteos, abdomen y mucho más. Y notarás en muy pocas semanas como tu piel comienza a lucir más firme y tonificada. Prepare su cuerpo para esta primavera-verano y adquiera Smartone, llamando al 2327-1885. A las primeras personas que compren les vamos a sumar gratis la guía de dieta inteligente, Smart Nutrition Diet. Y preste muchísima atención porque también tenemos una oferta especial de temporada con los primeros 20 clientes que ordenen Smartone. Obtendrán además un descuento de 5 mil pesitos, Antonela. Así que haga su compra ahora ya. Ya lo sabe, Smartone, un producto exclusivo de Antena 3 Directo. Gente que responde. Bravísimo. Ahora sí continuamos adriatamente con Capricornio, queridísima Barra Canao. Oye, Capricornio esta semana a nivel emocional bastante misterioso. Van a jugar a los misterios con la pareja, con las emociones. Atento a ello, bastante intuitivos también. Y un poco posesivo con las parejas, así que cuidado. En la parte económica estable, armónico, tranquilo. Capricornio es un signo que sabe ahorrar, por lo tanto nunca le falta mucho. Mejor día de la semana, viernes. Estupendo. Un gran día para Capricornio. Vámonos con Acuario. Que Acuario es la parte emocional bastante paciente, cosa que Acuario no lo es. Acuario es un signo bastante atolondrado, así que esto que ande en paciente va a ser bueno. Bastante mediadores a lo que es nivel familiar o de amistad y magnético con el sexo que quieran atraer. En la parte económica van a aprender a negociar las platas, cosa que también es muy buena porque Acuario es muy desordenado económicamente. Que van a enseñar, no solo después. Y su mejor día de la semana va a ser el día martes. O sea, que le va a ir bien a las parejas de Acuario, porque lo van a aprovechar como en su mejor momento. Yo también digo. Pisces. Y terminamos con Pisces, que en la parte emocional van a andar románticos, muy propios de ellos. ¿Ya? Bastante sinceros, verdaderos con sus emociones y bastante constantes con lo que quieren y lo que desean con las parejas. Así que esto es muy bueno. La parte económica va a estar equilibrada, ordenada y su mejor día de la semana será el domingo. Estupendo para cerrar la semana con broche. Claro, van a terminar con broche de oro.